Muy buenas superhéroes, bienvenidos un directo más quinto día si no me equivoco del Marvel's Avengers aquí en el gameplay del juego hoy me he propuesto darle caña únicamente al modo historia para no reliarme con las secundarias a ver si conseguimos terminarle pues la historia principal o por lo menos ya dejarlo a puntito de caramelo para ese final, así que nada, lo he dejado cargando otras veces que lo cargo mientras hago la introducción, bueno pues ya lo he dejado aquí cargando y por lo que veo lo he dejado justo donde lo tuvimos la otra vez no sé si está el audio mío, mi micro, muy alto, voy a bajarlo un poco porque está aquí en unos valores un poco altos no sé si he gritado y os he destrozado los oídos pero bueno, lo siento de que se cae vamos a ver estamos con Kamala y a ver que yo recuerde mira que ha sido un día para otro, ya no me acuerdo a la prisión de Ima, vale, vale, ya me acuerdo se había escapado ella de la del refugio, del hormiguero y iba a salvar a la madre del humano y demás, vale, perfecto si los volúmenes están mal de sonido o algo decírmelo por fin no sé si estoy gritando mucho o está el juego muy alto por ahí o por ahí por aquí tiene pinta de cofre tiene pinta de cofre sí, tiene pinta de cofre ahí está, perfecto uy, por ahí no sé si puedo volver sí, no uy, uy, uy pues ramita, ¿no? uy, 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 uy no se puede ir tan rápido perfecto perfecto me ha marcado dos sitios aquello porque me lo está marcando también bueno, yo en condiciones normales volvería pero bueno hey, tengo dos objetivos directa a la prisión Ima lo habéis visto, ¿no? no sé no sé, no sé qué raro ¿un cómic? sí bueno, no un cómic no un laboratorio de Mónica un coleccionable pero bueno a efectos prácticos un cómic ahora sí bueno, pues continuemos vamos a ver si veo un brillo por ahí ya me han quitado el objetivo ahí atrás, ¿no? ese objetivo lo sigo teniendo súper raro pues no es el momento, Kamala no es el momento yo lo siento mucho esto tiene pinta de que esto se va a empujar, ¿no? ¿esto qué es? ¿desde ahí quieres que llegue yo hasta allí? no ni de coña, hombre ah, mira, pero ahí me ha salido la X como tú quieras, Kamala vosotros lo habéis visto, ¿no? yo aburriría que me ha salido la X cuando he saltado pero bueno ahí está ahora no sé si se salta así pero bueno el truco está hecho tiene pinta de que esto tiene que tener alguna forma sencilla de subir pero bueno el caso mira, me han dado una chapa y aquí hemos visto también que había cositas hey, otro cofre también esto está lleno de cofre de juego, ¿eh? ya estamos como siempre la realidad a ver el equipo vamos a quitarnos cositas es que este este lo desmontamos este también porque este se supone quitarme mucho voy a poner este este lo vamos a vender bueno, a vender a desmontar y este también lo desmontamos y este también lo desmontamos esta es la peor parte de los juegos pero esto es clásico de un RPG y rollo de este de este tipo que al final tienes que hacer una gestión de inventario bueno, recordad que no se perdían las cosas si no tienes espacio sino que hay un hueco en el transporte en la quimera donde van a parar las cosas si no tienes hueco aunque aquello también hay que hacerle una gestión de vez en cuando porque también se llena de de sitio pero si acabo de pasar por equipo vengo de equipo ¿y quiere que ponga este? bueno, yo con este ya que me lo estás sugiriendo de una manera tan sutil y este también este sí compensa venga, vale te doy la razón ¿otra vez? ¿otra vez? creo que se ha rayado creo que se ha rayado ahí no, pero me lo sigue poniendo ya sabes que le pasa esto ya sabes que le pasa esto vamos a dejarlo en 5 en cada uno a ver si así se a ver no sé lo que le pasa chicos está como rayado está como rayado muy, 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 muy raro esta pero muy, muy, muy raro vamos a dejarlo así a lo mejor se está refiriendo no sé, no sé lo que quiero que me deje de mostrar el carterito voy a poner este ya que estamos este me lo voy a quitar este me lo voy a quitar y este lo voy a quitar también a ver acabo de hacer una purga especialmente gorda que yo espero que esto también lo voy a quitar ya que estamos y entre este y este pues también me voy a cargar este bueno, la purga que estoy haciendo es exagerada yo no quería haber perdido tiempo en esto pero es que el mensajito ahí me está ya bueno, pues nada pues esperemos que ahora se quite esto me niego a seguir intentándolo pensaba que se iba a agarrar no se rompen vale pues esto está muy tranquilo vale tiene pinta de que hay dos prisiones esta es una y la otra que me sale es la otra no hay que ser muy inteligente salvo que sea algún glitch del juego se haya quedado pillado a ver ya hice yo que esto era muy raro mucha vida había ahí muchas cositas oye ese no me lo he avisado ostras vamos a coger vida esto es un poquito coñacito porque tiene su su malaje nada a mi que camala la van a pillar y va uy no se me lo he agarrado y va a necesitar la ayuda de de los vengadores bueno de Hulk ah que hay otro donde está ah que estos dos van a salir ahora no estos dos estaban antes listo a Sinzi bueno, 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 sí, pues no me ha quedado nervioso, aguante la verdad es que esta habilidad es tochar, esto es como la Hullbuster de Iron Man, más o menos lo mismo otra que hay, no sabía que había dos grandes es que mirad, tostazo con el potente, todo lo que le quita, eh, barbaridad oh 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 bueno, pues esta vez nos han matado, eh a ver son pruebas de que la cura funciona, palabras como terrorismo van a repetirse en algunos de mis círculos funcionará, senador tengo plena confianza en las capacidades de la doctora Raccachini ¿cuánto de eso era mentira? los efectos del gas siguen siendo transitorios sin mi fórmula para mantenerlos con vida bueno, el gas los mata esto no funciona ese gas nos dio a los adaptoides mi fórmula te mantuvo con vida si pudiera aislar su manifestación en inhumanos sé que podría revertir los efectos nos plantea muchas oportunidades reunimos poderes como para crear tu ejército toca reducir pérdidas acaba con esto aquí va a haber peleita interna, eh espera, espera, por favor, no mmm, esta me da a mí que va a ser vida negra, eh esto me da ah, ahí está esto, te he dado la pinta ¿qué estoy haciendo si no me gustan los niños? Natasha vale bueno, esto es igual que que Kamala, ¿no? este sistema de mantenimiento debería llevarme hasta el laboratorio de la única es probable que nuestra Kamala esté ahí aviso a todos los empleados protocolos tratados de unir a todos los seguidores de la transporte de su departamento ¡ah! esto me lo haría que se pudiese parapetar yo en todos los juegos estos que son así con pistolas y demás lo que más me mola es el parapetarse y me da a mí que no ese 24 entiendo que son las balas, ¿no? que tengo pero serán infinitas, ¿no? cuando la usé a vida negra en al principio del juego no tenía yo un límite de balas, quiero recordar solo se pueden interactuar con algunos objetos con ataque cuerpo a cuerpo ataca ataca con un cuadrado para activar el objeto vale ¿te refieres a esto, no? va a ser la puerta número 2 ¿se rompe? pero tiene una lecita muy atractiva esto también esto se veía en los trailers ah, mira, tengo ahí un agarre ¡ostra! se ha rayado esto tiene pinta de ser un sitio de leches pinta de sitio de leches aunque tampoco hay vida o sea, yo creo aquí no me voy a pelear estoy dando un reflejo raro bueno, se ha abierto sola ¿cuándo? más te vale que no sea la niña, Mónica tengo que entrar ahí están vaciando el edificio bueno, me va a enseñar a ponerme invisible lanzo a una granada de ocultación que esté invisible a los compañeros del equipo cercano los jugadores invisibles no se pueden rastrear y creer en la agresividad quiero pensar que era por aquí vamos a ver por aquí va a ser gracioso vale, este es el despacho de la científica uy, me han visto pensaba que iba a saltar la alarma o algo pero veo que no pero veo que no entonces, ¿dónde es? ah, vale qué monger qué monger vale están haciendo un tutorial básico, básico, básico con el disparo me ha recordado los increíbles momentos de del salón en el volcán años de trabajo encubierto y una chavala de Jersey City me trae al corazón a ver que es cierto que yo a viuda no le he puesto nada de uy, a viuda me la han dado en nivel 1 en nivel 1 me la han dado qué triste no podrían darme en el nivel de los otros si no, ahora tienes que subir a todos los personajes me parece que algún cómic esa puerta lleva escrito laboratorio de supervilleno los adaptoides están financiados por el gobierno máquinas para reemplazar a soldados esos idiotas están pagando su propia sustitución ¿dónde está el panel de acceso de las celdas? debería poder consultar el último registro uy, salió de repente ahí ¿dónde estás? Gracias. No tiene vivos a los inhumanos sólo para copiar sus poderes. No es más que una tapadera para tus experimentos. Robas poderes para crear actores. Debo encontrar a Kamala. Bueno, un poquito de caña con miedo negra. Vale. Otra vez se va a la comida entera. Vamos a ver si te bloqueé. Si he esquivado, tío. No hay hambre. No hay hambre. Me coge vida. Espero que viese por aquí algo, ¿no? Y ahora vamos a ganar otra. ¡Cantito! ¡Ostras! 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 Otra oportunidad Otra oportunidad Y ahora me lo carga súper rápido Increíble Bueno, vamos a ello ¡Venga ya! ¿Ha subido el nivel del juego de manera exagerada en un momento o qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Puede! ¡Vente para acá! ¿Me ha gastado las balas? Vale, tiene que recargar Vale, no pasa nada ¡Ah! Le he esquivado uno Pero ¡Eso a ti! Arropeo que necesito vida. Yo lo puedo pegar haciendo... Ah, sí. Qué locura, ¿no? Ah. A la tercera. ¿Qué? What the fuck. Mmm, claro. No. ¿Y por qué no me deja ahora? ¿Ahora? Vale, que estos tienen la... No habrá de estar. Buah. Considerarlo una venganza por todas las reuniones. Y aún así nunca encontraste a la espía entre tus empleados. Muy bien. Muy bien. Vale, que salgamos de aquí. Todos salimos por allí, ¿no? Qué escenario más grande, de verdad. Así. Vale. 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 que haber movido a la mayoría. Venga, a cámarla, por favor. Bueno, la unidad de gima se puede fortalecer con nanocitos de sobrescudo. Pero esto ya lo hemos enfrentado a unos cuantos que tienen este tipo de protector. Me parece muy bien que me lo expliquen ahora, pero... Han compilado a ir haciendo como un tutorial completo del juego. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Aviso a todos los enemigos. Aviso a todos los enemigos. Aviso a todos los enemigos. Acorda en el sector de transporte de su departamento. Pues listo Bueno, Vida Negra es la más sencilla de controlar Como estáis viendo, no tiene mucho Golpecitos y Y poco más Las pistolitas Lo de R1, eso de desactivarse Está chulo Esto te va a dar caña Uy Ah, que estoy sofocado Oh, oh Oh Está haciendo trampa Puede ser de ella No, pues yo también necesito vida ¿En serio he recuperado toda la vida? Ah Toma Ah, la primera Os he aprendido, chicos Pensaba que me iba a matar por lo dentro de cuatro veces, ¿no? Yo también lo pensaba, pero Claro, ya Otra 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 Vamos a ver Vale, pensaba que le iba a perder antes de más tiempo Qué hora ya Qué hora ya Venga ya, hombre No me lo creo No me lo creo ya No me lo creo ya Ay vale, por lo menos no me tengo que volver a pasar a la lactoide vale vale, me les he dado cañita creo estos tienen también sumalas, los tíos con las pistolitas a verde que no se lo que lanza, pero vamos está malo que lo lances así para arriba cuando marcas como objetivo a un enemigo se pierde muchas veces que... pues mira que he hecho un esquiva largo vamos con esa vida que... ahora sí se me está quedando el... vamos a recoger la vida que me maten ahora justo listo mmm... mmm... y ahora vamos para allá arriba si vamos a ver esa plataforma lleva a la celda de contención de los tíos oh yeah vamos a ver y... se ha largueado un poquito eso lo ha hecho Mónica vale uy Tengo 5 segundos de sofoco Yo reconozco que son muy malos jugando los juegos No voy a negar lo evidente Pero a ver Tampoco tengo puesta tanta dificultad Considero jugador medio ¿Dónde estás? No sé si tú estáis usando inúmenos para vuestros adoptoides Esa fórmula regenerativa Los mantiene como vida el viento sujeto Y para que coseche sus poderes Eso es solo una parte Tengo Mayores inspiraciones Sustituir a los Avengers No todo gira a vuestro alrededor Sufre Uy, uy, uy Eso con los combos está chulo Este video no sé si me llega a acertar a adelante No me suena a dar a mí Ah, me ha pillado Estoy un congelado Estoy un congelado Venga, voy a cargar este ya Uno menos Lo de Rey Calista No sé por qué sale a veces Ah, me ha dado bien Vamos a Don Garreillo Ah, que aquí hay loot para coger Perdón, hay cofre, ¿no? Vale, vamos ya por ti este Que no le debe de quedar mucho ¿Dónde está este hombre? ¿Pero es que es arriba o qué? ¿Dónde está? Ah, aquí está, hombre Estamos buscando el uno al otro, ¿no? Por lo que veo Adiós ¿Esto qué es? Ah, mira Una vara Ataques eléctricos Especializados en mayor Vale Pero No sé yo si en un buen momento Va a estar lo de la vara, ¿eh? Ah, sabía Joder Joder, joder, joder Han matado con vida negra ya Del orden de tres o cuatro veces, ¿no? Por lo menos Aproximadamente No sé si estaréis llevando la cuenta Pero Me están dando una paliza Que no veas Que no veas A ver ahora ¿De dónde empiezo? Ah, vale Desde aquí Me da la sensación de que le hago tela de Muy poco daño No sé si es una impresión mía Si es que esto tiene que ser así Porque cuando me cogen ellos por banda Me dan Joder Ahí está muy torpe Ahí está muy torpe ¿Subes? ¿Subes? Pues nada O bajo yo Anda, Mónica Ya me has causado bastantes problemas Y aún no he acabado ¿Dónde está la niña, Mónica? No va a ser tan fácil ¿A dónde lleváis a los inhumanos? Aún no lo han seguro No os podéis llevar mis juguetes Claro que las personas son juguetes para mí Ah, no Juguetes no Nobles sacrificios por un bien mayor Bingo de tópico, sevillano ¿Te estás asusando el bigotillo bajo la armadura? Puedes burlar Pero toro, lo he hecho por el futuro de la humanidad Tus prisioneros también son maños, Mónica El daño colateral es inevitable Tú deberías saberlo mejor que nadie Uy, ahora con el blindado Uy, ¿dónde está? Ah, que ya le he hecho lo típico Pero de lo que este ataque aéreo es más... Más molo Pero ataque a distancia, perdón Ah Salta, hombre Salta ahí No no vida Tengo nada de vida por aquí para yo coger Así ahí un poquito Estas cosas no sé cómo es mejor esquivarlas Estas ha ido otra vez Hay que hacerle el combo porque esto te da... Creo que te dan vida Si no me equivoco Vale, esos explotan Explotan Ah Pues no Un adaptoide no No es el momento de un adaptoide No es el momento de un adaptoide Está mirando eso Oye, si le he lanzado un... Un de estos que se tiene que dar a topellao Subes Vamos a aprovechar el palo antes de que me lo quiten Otra Yo soy capaz de pasarme delantero así Con la pistolita Vamos Con pistolita A ver, voy a pasar Se hace falta Listo Va a ser lo más efectivo al final Las pistolitas Tienes mucho por lo que responder ¿A dónde habéis llevado? A los inhumanos Ya te gustaría saberlo No te vas a liberar tan fácil Tengo una invitada especial Atadla Se viene con nosotros Ahí está la tacha ¿Has visto a una chica Pelo castaño Así de alta? Sí Sí En las celdas Pero no quería venir con nosotros Ah, quería salvar a la madre ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Venga Salgamos de aquí ¿Qué le ha pasado a esta? ¿Qué le ha pasado a esta? Los subtítulos A su rollo A su rollo totalmente A su rollo totalmente Los subtítulos Estás bien Lo siento Le he acabado No Está bien ¿Por qué no ¿Por qué no entras? ¿Bailarina? Yo también me alegro de verte Se está emocionando Pero lo que es la cara No le veo yo ahí Mucha emoción El elemento emoción No está bien presente Bueno ¿Qué te ha parecido Mi osado rescate En el último momento? ¿Quieres que te felicite Entonces Ven a verme A la cubierta de mano Tenemos un pequeño marco Para hacer la próxima jugada Mientras Ima sigue En la próxima Vale, vale Los cumplidos Para luego Entendido Vale Signy me va a dar Recompensas Vamos a recoger Esas recompensas Como que de gente hay aquí Ahora, ¿no? Que barbaridad Que de gente Bueno, vamos a recoger No, no lo deja entrar Ah, pues sin límite Le queda mi cosa Muy mal Muy mal Muy mal Vamos a la mesa de guerra Entonces Vale Tenemos que enseñarle al mundo Que ha estado haciendo Y tengo la oportunidad Perfecta La experiencia Ima En Manhattan La presentación De los nuevos Amatoides De la vida Todas las cadenas Están a medir Y creo que sería El lugar perfecto Para que reapareciesen Una docena de inhumanos Desapartidos Pero habrá que ir con cuidado Ima ocultará la verdad Y matará al resto de prisioneros Antes de arriesgarse A exponerse Necesitaremos la ubicación Del laboratorio Para hacerlo Menos mal Que capturaste a la segunda Al mando de Tarleton Si alguien puede hacer ¿Qué hago? Ese es Bruce Ya se ha prestado No está mal, Tony Baja a la sala de observación Pues venga Vamos a hablar No me gusta Darle señas de ping Gracias por la ayuda En la prisión De Inma Y por lo que hiciste Como bailarina Tenía curiosidad Por saber Quién era Nuestro misterioso Ángel de la Guada Sin problema A veces Los que ya tenemos Las manos manchadas Nos manejamos Cierto ¿Y cómo narices Conseguisteis Activar el Quimera Y pilotarlo Sin trairígeno? El Quimera Tiene los mismos motores Están cargos El y transportes antiguos Es como un coche Híbrido Pero Algo me dice Que no llamas solo Para dar las gracias ¿Me has pillado? Hemos examinado La información Que me mandaste Desde la prisión Y resulta que Lima ha conseguido Trasladar con éxito A la mayoría De inhumanos He rastreado la nave Pero necesito Que alguien vaya tras ella Haremos lo que esté En nuestras manos Gracias Ya he cargado Los detalles De la misión En nuestra mesa De guerra Hasta luego Bienvenida de nuevo A la señorita Romanov Bueno Vamos a darle caña A la Forma de la campaña Se supone que te ha maquillado Un 35% de campaña Como en los viejos tiempos Como se dice Esto es lo que yo quiero Ya puedo usar La cadena de emisiones De herida negra Vale Vamos a hablar con Bruce La cámara de contención Tengo que Reflexionar Sobre un par de cosas Antes Vale Pero no reflexiones Demasiado Hola Avengers Como Roy se ha encargado De los núcleos de energía Que necesitaba el quimera Pensé que podría quedarse Y ayudaros con lo que necesitéis Ya reconfiguraremos Otro robot de IMA Para que ocupe su puesto En el hormiguero Hola Nat Estoy a punto de Hablar con Mónica Va a intentar manipular Pero eso ya lo sabes Creo que conozco bien a Mónica No No la conoces Hay mil Mónicas Cambia de una a otra Voluntad Como si fueran máscaras Ya Mira Lo único que digas Es que si entras ahí Con ciertas expectativas Te va a pillar Por sorpresa ¿Para que no se ha ido a la escotilla? ¿Para que no se ha ido a la escotilla? ¿Para que no se ha ido a la escotilla? Pero si me equivoco En sus auténticas emociones Aprovechame Úsame En tu favor Parece que tuviera Una relación ¿No? Pero yo creo que el personaje De Mónica No existía en En los cómics ¿No? Ahora tengo la duda Antes de irrupir En la experiencia Vale Vale Siéntela Se está moviendo ¿Si? Se está moviendo solo Vamos a ver Seguridad ¿Qué le pasa a la cámara? Se ha quedado a pillar Se ha quedado a pillar Ah vale Que queda la aquí Quita, quita, quita La entrada es esta No, esa de ahí Vale ¿Estamos listos? ¿Crees que Bruce Le subsacará algo a Mónica? Si Hay que encontrar El laboratorio Que quita Creo que está listo Ojalá tengas Esta entrevista Podría ser un desastre Por eso lo hacemos En el corralito Que me hagan Bueno Bueno Es verdad que Mónica y Bruce Estuvieron Trabajando juntos Entonces A lo mejor de ahí Ya sacaron algo Se había olvidado Así que bailarina Déjame adivinar Tú te habrías puesto Hombre mala Por favor Para nada Tú eres mi casa Empieza en la fiesta Déjame adivinar Planeas un gran anuncio Por el lanzamiento Por el lanzamiento De los adaptantes El regreso triunfal De los Avengers Prisión Y tortura ¿Y Má va a hacer del mundo Un lugar mejor así? Por favor Ébola Viruela Y polvo Letales De no ser por las razas Los inhumanos No están en cercos Mónica Solo cosecha sus poderes Para hacer tus robotitos Robots que poseen IA complejas Capaces de evaluar La aplicación más eficaz De sus poderes Todo con Las mínimas bajas humanas ¿Dónde está el laboratorio? Puedes usar ingeniería inversa Con el terreno Pero será catastrófico Y lo sabes Estabas ahí Este señor es muy Muy Bruce Banner De la película Que yo sepa LA y Bain Por cosa vuestra Venga ya La falta una mesa más fuerte Veo que hay cosas Que no han cambiado Para ti todo esto Es un experimento ¿Verdad? Sí Darletón Los inhumanos Yo Ve en el planeta Que nunca encontrarás El laboratorio Los adaptoides Serán una realidad Bruce Salvar el mundo Requiere sacrificio Voy a entrar Busquemos ese laboratorio Jarvis Los sensores Detectan fuerzas de IA Darletón viene a por su seguridad ¿Me has leído la mente? Eh, un cofre Bueno, bueno, bueno Creo que nuestro Giorgito está en Mosca Tienes razón, Tony Se aproxima todo Un batallón de naves de combate Bruce Código verde Un momento Dame un minuto Vale Perdón, perdón Que estaba cogiendo cofres Uy Subí Otro cofre ahí Yo no paro de coger cosas Y al final No sé ni lo que estoy cogiendo Ni pa' qué Pero bueno Ahí cogí otra cosa Me la han robado Mira que tiene fallitos ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí Bueno, la cosa se pone seria ¿Sabes qué? Sobrevive y quizás puedas trabajar para ti Eso sería una pasada Genial Tú te encargas de los robots cabreados Y yo del pedazo de metal volado Me da un brazo ¡Uy! Bruce, ¿cómo vamos con lo de cabrearte? Mucho mejor Bueno 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 Si cada vez que me haya tomado un golpe Y yo potente Tú me vas a A montar estos pifos Tío Ahí está No ves porque Este ataque a distancia Por ejemplo Para hacer con el debido a negra Este es mucho más lento No es tan inmediato Como las pistolitas Como es lógico Porque es un puñetazo Y es más coñazo Como es lógico Que cada personaje Tiene sus Sus ventajas Y sus inconvenientes Uy Que me he sofrado No me lo creo Ay los tiempos de carga Para estas cosas Si el juego es muy lento Bueno Si te caes Y estamos en el mismo mapa Y que se supone Que tú lo tienes cargado Este mismo escenario Bueno Es lógico que no te haré tanto ¿No? Digo yo Pero bueno Será una percepción Persona mía ¿Qué te pasa? ¿Que te tienes miedo? Vas a amarra ya Claro Joder Joder Ay Coraje Aquí me han troleado Me han troleado ahí Se ha quedado ahí asomándose Yo le he dado para adelante No se movía Dios Desde luego Hoy es en el directo En el que más me están matando Como estáis viendo chicos Me han matado ya Del orden de 6 7 veces Más o menos Cuando no es un enemigo Soy yo solo Bueno Otra oportunidad Ahora Vale Ahora mejor Pues parece ser Que están ahí Liando a la parda ¿No? Vale Estoy a tope De habilidades Bueno Estamos en ello Estamos en ello Vamos a ver Vale Con el L1 Me puedo curar Ya le vas pillando el truco A lo de las coñas ingeniosas Kamala Se puede saber Donde está Ahí está En la comida de Copa Ocupando Seguida Incondigente De fuerza Seguida Bueno Desde luego Con el Chocala Te quitas unos cuantos enemigos Eso está claro Ah, 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 ah Bueno Vamos a ello Vamos a coger un poquito De vida por aquí Uy Vale Listo Eso Yo podría haber hecho También El combo Pero bueno Como estoy hasta arriba De vida Ahora mismo Vamos cargando Este tío de aquí Que esto en la calle Muchas veces Solo queda más calor Vino Vino Se lo conseguí bloquear bien A veces tiene De los momentos de suerte Listo A ver quién viene ahora Que me ha guardado En la granda Por si acaso Ostras Ostras Ahí está Bueno Pero tengo la grandad Vamos a aguantar Vale Me voy a venir para acá Vamos a hacer la grandad Y luego Vamos a hacer esto A lo bruto Listo Oh Perfecto Perfecto Fíjate tú Con la grandad Lo rápido Que me lo he quitado Un santiamé Me lo he quitado Otra Otra Ostras 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 Llega Thor Ahí está Thor Ya no me acuerdo Contra el protector Pero Mola un huevo Mola un huevo Estas son las cosas Por las que el juego Se salva Es un momento Te flipan Aquí tienes a los Vengadores luchando Sí Sí Tor de mala hostia Vale El puño de Odín Que le protege del daño Y añade daño eléctrico Divino a sus ataques Mientras está activa Vale Esto es igual que los modos El modo ira Por ejemplo No es fácil Estor ¿De dónde has salido? Estaba sintiendo a los plebeyos Cuando los cielos Comenzaron a arrojar Trozos de metal Que estés aquí Es todo un diablo Algo dramática ¿No te parece? Da igual lo que digas A venir Vamos Si activamos el modo Este relámpago Como se llame Vale Me está dando Para el pelo Vamos a buscar vida He visto antes ahí Uy 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 Lo que pasa es que estaba muy lejos Que no me dejan hacer ataques potentes Los martillazos suenan que no veas No me dejan hacer ataques potentes Tengo más vida por aquí No tengo nada de vida por aquí Que triste Bueno Vamos cargando este Ya que ha venido para acá Ah si ya hay vida La he visto La he visto Vale Perfecto Bueno Vamos a cargarnos El mastodonte Ese Además tengo el modo Tronos este Ah mira Ya puedo hacer un combo No me dejan hacer ataques potentes No me dejan hacer ataques potentes No me dejan hacer ataques potentes Hola Oh Los viejos diré Que también me ha echado Se aproximan lanzaderas Los veo Centraos en los mexos Cabal Esto Se había Se había olvidado Que puedo lanzar el martillo ah, me ha dado, me ha dado candela dale y Hull, dale y esto no lo cargamos ostras Hull, la leche con Hull eso no lo hace cuando tú lo tienes cuando yo lo manejo no me hacen eso ah que te han hecho Hull te tengo salvado ah, que por eso no me he dejado golpearlo porque estaba Hull ahí vale, furia heroica está lista ¿dónde está este otro tío? allí uy el martillo no pasa por el uy, 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 uy ¿y esto qué hace? bueno, mientras está dando a caña se va a explotar Hull bien a ver, ¿qué quieres que haga? qué chulo, ¿eh? qué chulo, ¿eh? uy, este tiene protector, creo no veo nada, no veo nada le estoy dando los botones, pero guardarle, ¿eh? yo necesito esta vida ah, que hay un adoptoide aquí y todo joder ¿no hay vida por aquí? sí, hay vida, ok cada vez que voy a hacer el combo viene Hull no me he dejado nunca hacer ahora, ahora, ahora esto ya a Frey y a Sparrow vale, si si vas a tope no te choques con él automáticamente que era algo que quería comprobar bueno bueno vale está controlado y con los combos la cosa es mucho más sencilla con las magias de cada uno ha llegado justo para hacer el combo ahora, ¿qué va a lanzar? abominación que va, va a robar y que se diferencia este del resto hacemos lo que podemos voy a cargar vale vale, las armas vamos cargando las armas vamos cargando las armas y vamos a cargando los combos a este hombre ya bueno, vamos cargando eso a ver si deja despastilla un poquito y ahí está, con esto ya suficiente no lo controla yo no lo controla yo no lo controla yo no lo controla yo eso está muy chulo eso está muy chulo vamos a reiniciar los motores pero no hay energía se acaba el tiempo preparado para el impacto yo no lo controla en la misma ahora vamos ahora no escuchamos a Bruce un silencio aquí un guapetón un guapetón ¿te acuerdas de mí? sí muéstrame lo que tienes ya ¿has terminado? he descifrado la codificación por lo que hay más por ver George tenemos que apagar el reactor nos arrastra hacia la señal térmica lo ha intentado pero no puedo desacoplar el cristal usa y sella la puerta ¿qué? George Eddie no no puede ser me han cubierto el mando ¿qué? evacúa ya no, no, Capi ¿qué estás haciendo? no, no ¿qué estás haciendo? vada espera no Capi se cargó el reactor habría algún motivo ¿pero por qué? cientos de personas se infectaron hubo muertos vale, cálmate asume tu responsabilidad Tony oh, ahí está mi Bruce echándole la culpa a todo el mundo, ¿verdad? no es el momento no, tranquila, Nat yo esperando esto desde Golden Akers ¿a que sí? ¿a que sí? es culpa nuestra nuestra aún no lo entiendes lo que entiendo es que te crees de verdad toda esa mierda que dijiste en la vista creo que somos peligrosos ¿y crees que el mundo estaría mejor sin nosotros? sí ah, muy largo no habéis cambiado nada mirad no tiene solución no tiene cura he comprobado su ADN una y otra y otra vez tú y yo creamos juntos la enfermedad perfecta no, yo hago mi trabajo ¿no está diciendo que es una enfermedad? no, no doy la cara por los que me hicieron ¡oh! ostras, 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 ostras ostras batalla entre vendedores boom ¡Otro! 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 ¡Boom! ¡Boom! No estoy sola. Ya ves. Imagino que podrías mantener esto en el aire. Durante algún tiempo, sí. Ah, menos mal. Ay, perdón. Vale. Bueno, pues a ver que nos encontramos. Perdóname. Este no puede ser el final. Ya ves. ¿Hay alguna grabación del interrogatorio de Bruce a Mónica? Por supuesto, señorita. La encontraré en la sala de observación. Si me lo permite, señorita Khan. ¿Qué espera encontrar en la grabación del interrogatorio? No lo sé. Algo. Tengo que hacer algo. Puede que ella me tiera la pata. No te ofendas, Jack. Me gustaría que hubiera otra persona a bordo. No me ofendo, señorita Khan. No me de aquí. Va a investigar esto. Bueno, cuando tú quieras. Bueno. No hay nada por aquí. Por lo que parece. Ay, mira, aquí me da 8. Parece que los de S.H.I.E.L.D. hicieron todo lo que pudieron para echarlos. Al menos tienen claro sus prioridades. Vamos a ver. Vale. Imágenes del interrogatorio. Tiene que haber alguna pista. Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los adaptóides. Vamos, Mónica, dame algo. No. 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 Ven al planeta que nunca encontrarás el laboratorio. Veina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio Veina el planeta, que nunca encontrarás Veina el planeta, que nunca... Veina el planeta Claro, eso es, el satélite El satélite Avengers, si podéis oírme Creo que he encontrado una pista Mira, sé que la he cagado Me han cecado mis ganas de culpar a Ima por lo que me pasó el EIT Pero el Capi debía de tener una buena razón para hacer lo que hizo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado, chicos? ¿Dio su vida el Capi? Os ha trucado la cinta Pues otra posibilidad No solo por vuestros poderes geniales Sino porque, por muy mal que estén las cosas O por mucho que discutáis Siempre os volvéis a reunir ¿No lo entendéis? Vuestras diferencias son vuestro mayor superpoder Yo solo... Era una niña rara de jersey que no encajaba Pero vosotros visteis quién era en realidad Ni aceptasteis Aún hay un malo hay fuera que quiere hacer daño al mundo Pero podemos pararlo La bondad no se demuestra con palabras Sino con hechos A ver... A ver... A ver, apropiado que tuviese ahí la... Una chaqueta Lo siento No tendría que haber dicho Lo entiendo Esa deja la Hulkbuster Es la actitud Ojos secos No... No se me da bien Lo siento, pero... Y yo... Perfecto Sí Entonces tienes una vista Sí, del interrogatorio Escucha Ve en el planeta Que nunca encontrarás el laboratorio Vale Mónica tiene razón No está en el planeta No... No te sigo Vale Cuando me capturaron Mónica y Tarleton discutieron Tarleton tuvo que salir Y después Mónica sacó las coordenadas de un satélite llamado Ambrosia ¿Ambrosia? Ese era el proyecto de investigación biomédica de S.H.I.E.L.D. Y me debió de absorberlo tras la fusión Sería un lugar ideal para ocultar pruebas de experimentos con inhumanos Si quisieras estudiar a los inhumanos a un nivel de edad La gravedad cero significa un lugar perfecto Uy, me han dado un pedazo a piedra, ¿eh? Aterarse Ah, que ahora soy... Vale, ya que estoy Me hace una pequeña purga rápida Vale Vamos a ver Vamos a seguir dando el caño No a la campaña Mira, nada más que salen tres misiones Mmm Dime qué es para montar una fiesta sí, claro, me gustaría contar una fiesta con tus partículas tenemos que encoger una venera entonces ¿necesitáis entrar en una instalación de ima de alta seguridad? ¿Meridia no suena? ¿os va a costar mucho entrar? poca broma con ese sitio hay que admitir que das unos pedazos de sermones con estas cabrezas aunque hay los gráficos, no hemos sido idiomas por mucho que disfrute como te postigas parece que tenemos trabajo ¿puedo meternos en Meridia? estamos juntos en esto, ¿no? me da la sensación de que han caído la calidad de los gráficos de repente ¿soy yo? y estoy en play, o sea que el servicio tiene que ser siempre el mismo bueno, vamos a ver puedo tener hasta tres compañeros estoy como Iron Man vale pues vamos a seleccionarlos a todos y listo iniciamos misión perfecto y mientras yo creo que esto está cargando mientras así que tengo muy poco nivel con Iron Man ¿por qué tengo tan poquito? ¿por qué tengo tan poco? mira, este lo vamos a adquirir ¿y esto qué es? no, ese no me gusta mira, ahí está de mí ya que estamos mejoramos las habilidades ah, pues no está cargando vaya por Dios no puedes aprovechar estos tiempos para hacer cosas vale parece que no hay muchas formas de entrar en Meridian creo que nuestra mejor opción es secuestrar uno de sus trenes de hipercircuito y llevarlo directamente al corazón de la operación yo puedo piratear los trenes pero dejaría expuesto al hormiguero IMA podría localizar nuestra ubicación tenéis que daros prisa así que entramos ahí y destruimos la base genial me gusta ser director en todo el tiempo que estuve encubierta en IMA nunca me dieron permiso para ver Meridian bueno, Rath pues ahora vas a poder verlo enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuito vamos ¿cuántas bases de investigación super secretas tiene IMA? demasiadas pero Meridian es la más importante junto con la de la mayor bueno bueno voy a pasar un poquito de esto que si no no llego nunca ¿te inquieta usar las partículas Pym en tu armadura? Hank es listo pero sus partículas Pym son inestables por decirlo de alguna manera si puede hacer que funcionen podrían ser justo lo que necesitamos así que esperamos el minero sabes que puedo oírte ¿verdad? caray, nada otra vez lo siento cambia el canal ahí hay cosas yo voy a dejar a estos que se peleen eso de lanzar los rayitos es lo que más me gusta uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y le vendría bien algo de ayuda ah, pero si te he esquivado tengo que cargar las torretas esas teóricamente tendría que ser lo primero que deberías hacer ahora sí listo listo uy tengo aquí un hippie ah levántate ahí estamos buah entrar aquí para nada va, ya he perdido buah eso es una cajita un cofre vamos a lo ahorita que tú puedes en serio esto se supone que se tiene que romper no no pues a ver quién está matando aquí creo que si le dejo de pegar viuda negra es más fácil vale vale perfecto yo creo que eso se rompe pero bueno vamos a pensar que no por dónde entra uy eso eso es gracia para de salir hippie ¿no? bueno Estoy buscando oye, a veces se me raya esto. Esto me pasa mucho. Vamos a darle otra oportunidad. Ah, 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 ah. vamos a ver dónde está aunque le doy al círculo me pillan vamos a probarlo una vez más ahí y dónde se supone que está el otro dónde se supone que está el otro no sé dónde está el otro ah, míralo 1 2 otra vez 3 2 3 4 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 15 15 15 15 15 15 15 Voy a ver si se puede coger desde aquí dentro. Oye, de verdad, eso falla una barbaridad. Vamos a hacer que vengan los vengadores para acá. Vamos a probarlo así. Pero otra cosa. No debería hacer esto, pero bueno. Yo es que juraría que esto es una cuerda de la que se rompe. Esto me parece un epic fail del juego. Habéis visto todo lo que lo he intentado con Iron Man, ¿no? Y no he podido romper eso de ninguna forma. Tengo que sacar la Hull Buster o te coges a otro personaje para poder romper eso. Me parece un epic fail como una casa, pero bueno. ¿Esto qué es? A pesar de que es un enemigo. Bueno, pues nada. No os preocupéis. Tengo para todos. Este no volverá a levantarse. Por favor a llegar a levantarse. Tengo que hacer de atacar. ¡Vale! 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 Yo voy a hacer un paso paso de vuestro rollo y voy directamente yo para la misión pero literalmente literalmente, lo que hace a lo bruto no me gusta cómo suena eso estoy encontrando firewalls potentes necesito más tiempo Ops ¡Ah! ¡Oyeyeye! ¡Ah! 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 ¡Ostras! ¡Vaya pedazo! ¡Vaya pedazo de leche! Se me están dando candela, ¿para qué nos vamos allá? Creo que aquí había vida, ¿no? ¡Uy! ¡Aquí! ¡Vale! Toma leche, toma leche Otro menos A veces se lanza contra los enemigos, otras veces no Es un adaptoide y todo, que está aquí Es otro adaptoide, ¿no? Nunca más, la está sin vida ¡Oh! Están todos los vengadores que hay ya de vida, ¿eh? Vale Vale ¿Y por qué me están mandando para afuera? No, no me están mandando para acá, vale ¿Por qué me están mandando para afuera? Bueno, me están mandando para acá, ¿vale? vamos a ver si hay noticias a ver una noticia Ewan McGregor cree que V1 será una serie individual independiente sin una segunda temporada, bueno recibo una señal de partículas BIM en el interior de la base Avengers tenemos un problema, parece que IMA ha rastreado mi paso por su sistema me están llegando alertas del perímetro del hormiguero, necesito que encontréis esa partícula de muestra y volváis de inmediato aunque la encontráramos, no sé si podremos volver a hacer un momento, creo que sé cómo traeros de vuelta ¡Qué tela de peña, eh! pero tela, vamos mi fuego se está ralentizando un poco ostras no, 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 no vale, rayo, como podéis comprobar contra ese tipo de robot va bien, infructuoso este tiene un nivel 14, se supone, de patencia yo creo que estoy en 12, en 13 un nivel 14, la matan normal que no ahora me han matado se la matan y todo a poco wow ¡Waah! ¡Waah! Yo es que también soy un poco bruto jugando con esta cuenta. ¡Ostras! Y aparte ha caído en Pekín. Vivir en Negra también ha caído. Ven para acá Jul, ven para acá. ¡Uff! Esto está lleno de... ¿Quién más me estaba atacando por ahí? Ya que estamos, vamos con esto de aquí. Y nos lo quitamos. Vale. Nos centramos de nuevo. Otra. Vale. Uy, uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. André, mira. Han puesto las hulas ahí. Como tú quieras, eh. también he puesto el peor si te va a sacar las ballbusters no me lo creo ahora ya, para lo que queda y de eso se ha caído el hullbusters cuando ya no vuela bien la hullbusters no voy a llegar, no voy a llegar tomando este ya muerto Uy, que cantidad de enemigos, por dios. Listo, combo para ganar puntitos, perfecto. Listo, vale, ¿qué haces ahí Kamala? ¿Esto qué es? Me están disparando algo de aquí, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Pero quién es? ¿Quién está disparando? Tengo que conseguir... Ah, me caché en la mano. He hecho el monger. Eso me pasa por hacer el monger. Tenía que salir, no se quedan las partículas, pero no lo he pillado bien. Ahí está. Mmm... Ostras... He actualizado su hack. Por eso te quiero, Janice. ¡Ay, qué monos! ¡Mierda! Avengers, tenemos un problema. Parece que Ima ha rastreado mi paso por su sistema. Me están llegando al... Me preguntáis... Buenas, Nico Segret. Los DLC del nuevo historio se traerán más villanos en estilo jefe. Pero, ¿te refieres a estilo jefe de... De bichos de estos así o en plan de supervillanos? En plan como abominación y cosas de los cómics. Pues claro, varía mucho la cosa. Porque, a ver, personajes de los cómics yo entiendo que sí, que traerán villanos y cosas de esas. A ver, ¿dónde han montado los Bullbusters, tío? Yo entiendo que... Si van a sumar personajes... Tipo... Pues como ya sabemos, Ojo de Halcón, ¿no? En sus dos versiones. Mmm... Entiendo que también... Traerán más villanos de los cómics. De los cómics, ¿no? Claro, claro. Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que es cierto que no han confirmado nada. Y el juego... Tienen muy pocos villanos de los cómics. Eso es cierto. Que no... En ese sentido, si están faltos. Yo espero que añadan cosas. También es cierto que no sé cómo termina el modo historia todavía. No me he querido expoliar nada. Pero por el trailer que lanzaron de Ojo de Halcón... Parecía que tenía algo que ver con... Con Mónica. E Ima, quiero recordar que era... Creo que era Mónica. Entonces no sé exactamente en qué posición se queda Ima. Claro, sería mucho más atractivo, eso está claro. A ver, la historia de mí del juego me está gustando. Yo no... No tengo quejas en ese sentido. Lo veo en una historia relativamente interesante. Con su variedad de cositas. Es interesante la caída de los vencadores, el ascenso... A ver, en ese sentido lo veo... Lo veo que ofrece algo diferente además de los cómics, yo qué sé. Porque yo creo que algo así en los cómics nunca se ha contado. Chicos, no miréis al radio directamente. Entonces... No sé, no sé. No sé por qué han... No han hablado nada de eso, creo. Ninguna declaración. Han comentado nada del tema de los villanos. Joder, la que me está dando. También... Es lo que estuve comentando en otro vídeo. Y yo no sé exactamente... Hasta cuándo planean lanzar contenidos de manera gratuita. Sabes que es un tema también... Interesante. Sabemos que hay dos meses de contenido, pero ¿cuántos más DLCs? Hay una pedazo lista, se supone... ¡Ah! Hay una pedazo lista de personajes que se supone... ¡Ah, ah, ah! Vale. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Pero has visto... Dice, la historia yo... Yo solo la jugué en la beta. Solo vi gameplay de juego completo. Pero ¿lo has visto entero, entero, entero? Es decir, ¿sabes cómo termina? Ahí está. Porque... Hola, Goni. Gracias por pasarte, Goni. Estás trabajando. Claro, es que las horas son ya complicadas. Yo entiendo que... Que no es fácil con un horario... Para que estéis. Por eso también los subo a YouTube, los vídeos después. Para que los tengáis. Ah, esto que se ha quedado aquí. Pensaba que estaba ahí pensando. ¿Qué está pasando? Mantenedlo ocupado. Iré en cuanto pueda. Yo tengo interés por ver exactamente... Porque, por lo que han contado ya... Las historias de los DLC... Pase también modo campaña. Es decir, no van a ser misiones. Como es lógico. Simplemente atraer el personaje... No tendría mucho sentido. No aportaría gran novedad, la verdad. Entonces, parece molón... Que atraigan... Que atraigan... Nuevas historias. Y que, por ejemplo, la de Kid Bicho... Digan que está relacionada con... Con la de Jodal Condor. Que una está... Vinculada a la otra. ¿A qué das clase informática? Tienes clase los jueves enteros. Bueno, pues nada. Ostras. Súper batalla. Súper batalla. Un momentito. Voy a mirar. Voy a mirar cuánto ya vamos del modo campaña. ¡Ah! Qué pena. Creo que después de esta... Pedazo de batalla... Voy a cortar directo, ¿eh? Lo vas a ver en diferido, ¿no, Gondi? Pues muchas gracias. Se agradece. Se agradece. Que lo veas o en Twitch... O en Youtube. Lo que tú prefieras. En Youtube realmente está el vídeo... Está el vídeo puro. Le añado los mensajitos y demás. Lo típico. Ostras, 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 ostras. No sé dónde le tengo que dar. No sé dónde le tengo que dar exactamente, ¿eh? A las rejillas de sus piernas. Vale. Vale. Otra pierna menos. Está más bien en la pata, pero bueno. Ahora al ojo. ¿Dónde está el ojo? Está un poco tonto Ron hará el muñeco, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa, ostras, ostras? Vale. Yo me he puesto a volar pensando que iba a estar aquí arriba. Como un ojo. No, no. Conocerlo a lo bruto. A lo antiguo Sansa. Se echan de menos más localizaciones de los cómics. Sí, no. La verdad. A ver. El juego, lo que es el tema cómic. Se lo ha pasado un poco a la torera. En el sentido de historias y demás. Que yo también lo reconozco. Me atrae porque no tenemos lo mismo de los cómics. Yo qué pienso igual que con las películas. Yo en las películas, en cierta forma, agradezco cuando son historias originales. Que no son las de los cómics. Que cogen inspiración, vale. Pero es que después... Por ejemplo, Civil War. Civil War a mí me... Hombre, me defraudó en cierto sentido. Porque Civil War es un pedazo de evento en los cómics. Y en el cine no se podía adaptar tal como fue en los cómics. Se está levantando. Entonces... Si se alejan de los cómics, lo agradezco. Pero es cierto que faltan localizaciones. Que eso, el Marvel Avengers, por ejemplo... Si lo cuidaban un poco más en el Spider-Man. Tenía más... No sé, como más guiños, ¿no? Este está un poco como más allá de los personajes. Parece que no... Que no tiene nada más. Eso sí es cierto. Que es un poco... Necesito asistencia médica. Pues sírvete tú sola a mis Marvel. Pero me da a mí que no van a añadir cosas de los cómics, ¿eh? Nico. Yo no lo veo, vamos. Yo creo que van a seguir con su... Con su ambientación. Y ya está. Porque también... La forma más sencilla para ellos, vamos. Tienen así libertad de movimiento, de actuación. Pueden hacer lo que quieran. Y tampoco tienen la presión de que han cogido algo de los cómics. ¿Te robó? Está costando, ¿eh? Vamos, sencillo. Bueno... Jugará el Miles Morales. Le tengo muchas ganas. ¿Tú sabes lo único que pasa? Que, claro. Creo que eso lo va a salir para play 5. y estoy esperando a ver qué precio ronda la Play porque tiene pinta de que va a valer un picazo un picazo del bueno entonces a ver yo como alcance los 600 euros la consola me lo estoy pensando pero le tengo ganas, también te digo yo por mucho que digan mi opinión personal es que están haciendo un medio medio refrito del Spiderman primero si, lo van a adaptar a la Play 5, le van a mejorar cosas a nivel visual, el motor de juego un poco pero yo creo que la esencia va a ser el que ya vimos de Play 4, ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero ahora mismo es la sensación que tengo por lo poco que han mostrado y lo poco que han contado si, un medio robo pero un medio robo el juego o la Play porque la Play 600 euros a mí me ha alegrado que ha salido el precio de la Xbox de las dos series y son baratas y se supone a ver, ¿qué me queda por atacar? me he estado aquí, esta pata se supone, aunque yo no controlo mucho el tema que la Xbox tenía esto es lo que queda ¿dónde tengo que atacar? no que, por lo que iba que, ah tranqui que la Xbox creo que es algo más potente que que la Play entonces la lógica te dice que debería ser más barata pero bueno yo creo que va a salir casi el mismo precio de mercado yo creo que me pillaré la Play yo creo que sí también estoy esperando a que se anuncie alguna alguna edición especial del Mike Morales y me pillo la Play con el diseño del Mike Morales y me han todos pagado un tiro pero te creemos de vida el Mike Morales va a ser más corto sí yo la verdad es que a esa encharte los Legacy no los jugué si me he jugado todos los demás los principales de la saga me la he pasado entera pero ese otro no lo he no lo he trasteado nada no sé cómo es es más corto y creo que también tiene un precio más barato si no me equivoco creo que ya se anunciaron también cuánto iba a valer el Mike Morales que no me acuerdo ya tengo un cagado bueno estaré quieto que si no te puedo hacer esto vamos a salvar el hurto ¿no? vale inútil totalmente los cuatro de la encharte sí ostras bueno al menos me he caído era lo que yo quería a ver este en algunos momentos me recuerda a Uncharted en modo de historia cuando se movía pero vamos ya después se alejaba con el tema de los poderes pero al principio cuando estabas ahí moviéndote por las selvas y las montañas y demás me recordaba por momentos y ya ves mecánica hace cosas de cuando se meten entre huequecitos y los agarres y demás son iguales el Uncharted ha sido épico en el mundo de los videojuegos y ha marcado un antes y un después creo yo no me lo creo boom increíble ha funcionado enhorabuena doctor la resistencia tiene un arma nueva y impresionada son hasta monos cuando son tan pequeños gracias chicos os debo una le voy a dar a continuar campaña aunque lo voy a dejar ya aquí pero voy a dejar en continuar campaña para que lo deje cargando a ver si me hace lo mismo cuando he cogido el directo que me ha cargado directamente del mapa a ver a ver que tal aparte hemos hecho un directo de dos horas y media que pasó también es cierto que me han matado mucho lo reconozco soy bastante bardillo soy bastante bardillo y con vida negra me han matado bastante veces sin olvidar todas las veces que me he caído cuando estaba con Kamalakan por forales del quimera pero ya mañana sí que sí me pasó el modo historia porque no me queda nada mira aunque esto va no me queda nada yo creo que esta tarde cuando lo puse estaba más o menos por aquí yo creo que estaba por aquí yo creo que mañana en un chute lo quitamos si consigo que no me maten tanto que es esencial estas son las partículas que prometió el autor Pym buena suerte Iron Man gracias la la voy a necesitar ah bueno pues entonces se queda aquí a ver si me salta el a ver si me salta el guardado vale perfecto a ver que termine de cargar vale perfecto pues entonces un poquito más aquí voy a poner un guapote pues chicos lo he dicho lo dejo aquí un vídeo bastante largo mañana espero yo creo que si lo doy aquí a ver hay que ahora no puedo abrir la mesa en la mesa de guerra si salía el porcentaje de misión y nada mañana viernes nuevo directo aquí en Twitch y os espero a todos como siempre con vuestras preguntas y con todo cualquier cosita que queráis ya sabéis tenéis las redes sociales voy a poner para que salgan en el vídeo y se vean en las redes sociales de Twitter Facebook evidentemente estamos en Youtube en Twitch y también Instagram que aunque llevamos poquito dándole caña también estamos ahí muy presentes y nada nos seguimos viendo adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.